Enchufe TV, una plataforma de videos que nació de un sueño, explicar episodios de la cultura latinoamericana con pinceladas de humor y reflexión. Ha pasado 10 años y lo que comenzó casi en juego, hoy se traduce en un equipo técnico y de talentos que dan ejemplo de éxito más allá de casa. Y es que han dejado atrás la exclusividad del acento ecuatoriano para incluir otros colores. Como Zahir Jiménez, un joven actor venezolano que llegó hace tres años al Ecuador y a quien encontramos en el set junto a otros actores mientras grababa una escena para Enchufe TV. Me encanta mucho trabajar con ellos, la sinergia de trabajo con los principales, también con mis compañeros a veces extrajes muy buenas. Lamentablemente Venezuela en este momento para jóvenes como yo, que tenemos un sueño diferente al que la mayoría quiere, no nos da esa oportunidad. Zahir comparte espacios en esta producción de comedia de Enchufe TV que ya cuenta con más de 25 millones de suscriptores. ¿Cuál es el secreto de su éxito? Que juegue PlayStation. Tú mismo le quitaste el PlayStation para que jugara afuera. Son, digamos, temas universales con los que cualquier persona se puede sentir identificado. Entonces, claro, la idea es un poco como nos estamos riendo de nosotros mismos, de nuestra idiosincrasia latinoamericana. Pero sí, la idea es que te puedas reír aquí, en la China, en los Estados Unidos, en Europa. Siempre buscamos identificarnos con la gente y siendo latinoamericanos creo que tenemos puntos en los cuales coincidimos. Las madres latinoamericanas son, o sea, es la misma. El chancletazo es algo regional. Y en eso coinciden quienes tienen trayectoria en la actuación o quienes recién comienzan. Como Eimer Andrade, un quiteño de 22 años que además estudia cine. Explica el orgullo que siente al actuar en temas polémicos, pero tratados desde el humor. El Chupetv siempre ha englobado como estos temas, de alguna forma llamémosle caóticos o trillados sobre discriminación, sobre homofobia, todo eso de manera cómica. Y me parece interesante, porque no lo hacen con una intención de ofender a las personas. La globalización también llega de la mano de los actores, como la cubana María Carla Gómez, de 26 años, quien sueña con dar el salto a mercados más grandes como el mexicano. Uno cuando emigra, pues emigra, es bien difícil salir adelante, ¿no? Sí, ha sido una experiencia increíble para mí poder salir adelante acá en Ecuador, desarrollarme como actriz, como profesional. Con ella coincide el español Fernando Barona, quien luego de muchos años dedicado al modelaje fotográfico y la actuación en comerciales, ahora busca fortalecer su presencia en grandes producciones latinoamericanas. Ellos llaman para hacer sketch a cualquier persona de cualquier país. Salen gringos, salen holandeses, salen gente de cualquier ciudad, de cualquier país, y eso también es bueno, pues hace una globalización de todo. El éxito de Enchufe TV, basado en la cotidianidad, lo llevó a incorporarse a 2v2, un conglomerado audiovisual con sedes en Madrid y México, lo que hace ver que para estos jóvenes creativos no existe ningún límite y que seguirán creciendo mientras puedan generar carcajadas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito, Ecuador.